hola qué tal amigos bienvenidos a otra transmisión más en este su canal jose osvaldo franco espinal la final del torneo de baloncesto intramuros del club en club en sueño escuela miguelito suárez dedicado en memoria a juan carlos reinoso está ganando el equipo amarillo verde brasil 43 34 ante república dominicana en este último periodo la definición de este torneo del club en presidido por el amigo homero suárez uno de los clubes que más trabaja ahora mismo aquí en santiago hay tiros libres tiros libres abasaca convierte el primero el número 5 leo huyoa leo huyoa cuánto lleva en su cuenta personal 5 7 7 para la ulloa falló el segundo lance se acerca el equipo de dominicana ante el conjunto de brasil el trabuco brasileño que en todo el evento solamente ha perdido un compromiso al ataque dominicana equipo azul cerca del aro y falla la pelota el rebote ofensivo del número 2 lián y a rodríguez y acerca al equipo de dominicana cuando cerca del aro el verdugo del equipo de dominicano número 9 de brasil randy gonzález convierte dos puntos vamos a ver cuánto tiene gonzález erwin va a tratar de hacer la jugada de tres puntos para el equipo de brasil convierte el lance adicional y tiene 14 en su cuenta personal ha estado martillando de media de corta de larga distancia y también al ataque el equipo de dominicana torneo intramuros club en escuela miguelito suárez suárez hay una falta sobre el número 7 1 no cometa falta clubes realicen sus torneos intramuros el número 7 de dominicana falla el primer intento manuel peña manuel peña el pollo le dice el hijo de mi amigo víctor peña dirigente y quien es oriundo de este club el pollo lo falló los dos al ataque rápidamente el equipo de brasil el número 3 consigue 2 anthony peña anthony peña se aleja brasil peña se la roba rápido contraataque de brasil la pierde se la lleva ian ian con el número 0 va a terminar de revés hay violación y dos puntos para el número 0 el 0 werlin bisonó werlin bisonó consiguió los dos puntos al ataque brasil está ganando fuerte griego el hueco el 1 48 39 de 9 de 11 con esos dos puntos que consigue el número 0 de brasil ese es yo no yo maury valdez yo maury valdez brasil se aleja sigue presionando poniéndose la difícil la dominicana se va de larga distancia falla Falla, la pelota es verde-amarilla, por el centro de fantasía la jugada, Peña convierte dos puntos más, llega a 16 en su cuenta y está sacando de la cancha el equipo de Brasil y Dominicana en estos momentos, están dominando de 16, falló, la pelota es azul, contraataque. El pequeñito trató de burlar tres torres y se le hizo difícil, se va de tres, falla, a organizarse la ofensiva del equipo de Brasil que quiere quedarse con el título de campeón de este torneo in memoria en Juan Carlos Reynoso. Falla, la pelota la tiene Dominicana con el número uno. Van tres y medio de jueves. El número uno de Dominicana recibió falta, lleva el nombre. Angel Espinal. Angel Espinal con la falta, el ataque de Dominicana y el número cinco recibe falta personal, Manuel Irá, la línea de tiros libres, Abasaca. El torneo minibás que de Abasaca será el próximo, será inaugurado el próximo sábado 19 del mes en curso. Convierte a Manuel en el primero, el juego está de 12, 40-52, restando siete minutos, 30 segundos. Los convirtió a los dos, el partido está de 11, va a presionar el equipo de Dominicana ante Brasil. Estamos en el club Cluden, club en sueño, en el ensueño Avenida del Arroyo. Organizando la ofensiva el equipo de Brasil. Baja, no te vayas el robo, Yankee. Por poco la pierde, la recupera. Al ataque con el Eurostepe, falló. Rebote para Manuel, pase adelante. Ahí mismo, 22, 22. Con el pollo. Peña consigue dos puntos. Manuel Peña. Manuel Peña es el pollo, dos puntos y descuenta el equipo dominicano. Rápidamente, el dirigente Abel Jorge. El juego está de 43-52, de 9. Abel Jorge así realiza cambios. Hay un saque de fondo para Brasil. Mándalo para allá, no lo del medio. Mándalo para allá, no lo del medio. Elías, Elías, Elías es tuyo ahí. Bien pegado, Elías. Yankee. Ahí es tuyo, sube, Elías, sube. Yankee Espinal. Eso es, Elías. Yankee Espinal. Eso es. pegado como una nigua. Cuando Brasil, la pelota la perdió, fue flexionada por un jugador de Dominicana. sigue en poder de los amarillos con verdes. Hay una falta y habrá dos lances para el número cero de Brasil. Y Omar y Valdés. Valdés a la línea de tiros libres. Aba saca. Valdés convierte el primero, da distancia de 10. Vende. 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 Con Pedro. 53-43. Un lance más. Bloquealo, bloquealo. Gana Brasil, este torneo... Juega, juega. Juega, juega. Club en Sueño y la Escuela Miguelito Suárez en honor a Juan Carlos Reynoso y Memoria está presionando todo el partido presionando el equipo de Brasil más fuerte, más alto que Dominicana en el escopo hasta el momento habrá tiradas libres para el equipo de Dominicana el número 13 va a la línea de tiros libres Darwin Grullón Grullón convierte el primero un lance más falló la bola es amarilla la bola es de Brasil presionando a los muchachos de Dominicana Brasil al ataque es doblado contra el mundo solo de tres no, decidió penetrar excelente la habilitación mejor todavía la terminación y los dos puntos Luis Paulino de Luis Paulino que mantiene distancia el equipo de Brasil se va de tres falla la bola no tiene Manuel Manuel debajo del aro falló el rebote del número 9 Pedro Rosario Pedro recibe falta que lo llevará a la línea de tiros libres a Basaca se le agota el tiempo al equipo de Dominicana convierte uno Pedro Rosario a ver tiene cuatro faltas el dos le queda uno más 45-56 falló Pedro al ataque Brasil Brasil está dominando el que gana es campeón torneo del club en sueño en la escuela Miguelito Suárez y en honor a Juan Carlos Reynoso hay sustitución entra Evan Cueto y entra el número cero Welling Bisonó Welling Bisonó buscando más estatura la dirigencia del equipo dominicano está congelando la pelota restando mucho tiempo todavía el equipo de Brasil Dominicano está presionando se la roba rápido contraataque Pedro falla la bola es amarilla estaba solo Pedro error imperdonable al ataque Brasil Manuel con la pelota la robó Brasil se va de tres falla el verdugo de Dominicana el número nueve Randy González llegó a 17 puntos es el máximo anotador por el equipo de Brasil cuando Bisonó en un costa a costa consiguió dos puntos Harley Bisonó para el equipo de Dominicana ¿cuánto resta Elwin? dos minutos dos minutos restan dos minutos cuando Yankee la saca por el lateral apriétalo apriétalo presionando el equipo de Dominicana ante Brasil que está dominando y tienen el tiempo como su principal aliado la perdió el equipo de Brasil Bisonó cruza la media cancha buscó Espinal Yankee en Espinal se lo dio a Pedro Rosario Rosario se va de larga distancia y falla Evans Cueto con el rebote ofensivo y los dos puntos el partido está 49-58 de 9 a favor de Brasil Cueto comete falta 1-34 resta un minuto cambio 30 segundos la diferencia la diferencia es de 7 no de 9 de 9 1-34 hay un saque de fondo para el equipo de Brasil ganando de 9 tienen el partido en las manos debe de presionar el equipo dominicano tratar de robar la pelota provocar una pérdida de balón ante el equipo de Brasil el reloj es su principal aliado en este momento se va al ataque Andy caramba se pasó de magia intentó ser una jugada muy difícil falló pierden el balón al ataque dominicano que la vuelven a perder Brasil tiene el partido en la nevera cuando restan un minuto diferencia de 9 a favor de Brasil hay que aplaudir a la gerencia del club en sueño su presidente Homero Suárez el montaje de este evento poner a estos muchachos a alejarse de la pandemia olvidar la pandemia se va de 3 excelente el canasto 33 segundos el bombazo del número 0 John Mauri Valdés John Mauri Valdés prácticamente le sacó el aire al equipo dominicano como les decía hay que felicitar la gerencia del club el montaje de este evento poner a estos muchachos a jugar baloncesto a 49-61 cámbialos cámbialos 49-61 a disfrutar a a mantener su mente ocupada Bisono la línea de tiros libres falla el primero le queda le queda un lance más a Bisono cuando restan 22 segundos 22 segundos el partido está 49-61 de 12 de 12 61-49 ya está todo definido Bisono falló rápidamente el contraataque del número 4 fresquecito Eric Rodríguez Eric Rodríguez consigue dos puntos 10 segundos ya la última jugada Manuel con el cristal y la derecha bien alta dos puntos el mello se quedó con la bola en la mano y así concluye el partido victoria para Brasil victoria para Brasil ¿cuánto por cuánto? 51-63 final 63-51 van a felicitar los muchachos lo que es la parte final de este compromiso y Brasil campeón de este torneo intramuros del club en sueño solamente perdieron un juego en todo el evento ellos se proclaman campeones hay que felicitar a el presidente del del club en sueño Homero Suárez por el montaje de este evento vamos a ver que tiene que decirnos el mismo con relación no, no gracias gracias por la oportunidad Osvaldo estamos muy contentos porque aparte de todas las inclemencias de este clima que nos ha golpeado fuerte por lo menos pudimos dar conclusión de buena manera al segundo clase de la escuela de balonceto Miguelito Suárez que 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 tienen que decirle a los padres el respaldo las empresas y un mensaje a los demás clubes que están rezagados que no están trabajando si, 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 si tengo que darles gracias a los patrocinadores que hicieron posible este evento a los padres siempre apoyarnos y a los demás clubes que que traten siempre de de echar hacia adelante a su club y poner a los muchachos en esto porque lamentablemente se necesita todo el mundo Homero felicidades y éxito gracias gracias señores de esta manera pues concluimos esta transmisión agradecerle a Elwin que estuvo con nosotros Elwin Abul que estuvo con nosotros ayudándonos con los nombres de los muchachos y ahí están ustedes fíjense se va a hacer la entrega de las medallas a los tres equipos el equipo de Brasil campeón el equipo de República Dominicana segundo lugar y el equipo de Estados Unidos tercer lugar amigos gracias por la sintonía no olviden suscribirse compartir comentar y darle me gusta yo soy José Osvaldo Franco lo que pasó hoy